Vamos a darle Vamos Ay carajo me puse Las parras Por acá Vamos Buena Wow Oh Si no me puse la esparra Ahí si Si Me entra una basurita en el derecho y me duele ah ah no escucho ah no escucho opa ahí me cago en el esto lo has hecho alguna vez? no? bien ya? uuuh pero ese da mas miedo que el del jabalí ah oh no veo nada nada uuh 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 y por donde? por acá? uuh uuh me perdí ahí uuh 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 ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Opa! ¡Oh! 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 Y casi me fue para fuera... ¡Oh! ¡Oh! Y si te metes por dentro, ya... Bueno, ya al principio lo hacía andando, tío... A ver... Dejá verlo... ¿Te puedo...? Lo puedo hacer... Ya, dale, a ver... ah ah ya abro y pronto oba uh ah Ah, ¿cómo está? ¡Ay, está buenísimo! Oh